La Defensoría del Pueblo llama la atención de las autoridades nacionales y locales para que garanticen la vida, integridad y los derechos a libre movilidad y a la alimentación de las comunidades de la subregión del San Juan, en el sur del Chocó, dado que el Frente de Guerra Occidental del LN anunció un paro armado indefinido desde las 0 horas de este 4 de julio. Los habitantes de Novita, Cipí, Inmina, Medio San Juan y Litoral de San Juan son los más afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que delinquen en la zona sur de ese departamento del Pacífico colombiano. Son 41 comunidades afro y 11 comunidades indígenas, las confinadas, para un total de 8.275 personas. Adicionalmente, hay 6 comunidades desplazadas de los sitios conocidos como Barrancocito, Buenas Brisas, Saga Agustín, Cañaveral, Chambacú y Doido, alrededor de 226 familias, el equivalente a 659 personas. Todas se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el LN y las autodefensas gaitanistas de Colombia.